Pues venga, a ver, ¿qué tenemos? ¿Tenemos novedades de Sony para el día de hoy? Tenemos novedades de Sony, Jordi. Muy bien, a ver, cuéntanos. Sony nos ha sorprendido con una cámara chiquitina. Muy bien. Vamos a ver que la tenemos publicada en nuestra web, Imágenes. Ahí está. Entonces, para que os hagáis una idea, es una cámara con prestaciones en cuanto a sensor muy similares a la A7S III. Ahí la tenemos. Y entonces, un poco la gracia que tiene es que es una cámara muy compacta, entonces no la podemos llevar a cualquier lado. Es una cámara que está enfocada para creadores de contenido, así para gente, bloggers. Entonces, han buscado un poco el perfil de persona que no es un profesional, por ejemplo, que sería a lo mejor alguien que se dedica a crear contenido, pero no necesariamente tiene conocimientos técnicos de cámara. A lo mejor, tú tienes esta cámara y no tienes ni por qué saber cómo funciona un diafragma. Tiene toda una serie de automatismos y mecanismos basados en la inteligencia artificial, con lo cual hace que sea muy fácil crear contenido. Es una cámara que saldrá a un precio aproximado de unos 2.700 euros, pero que es la mitad de precio que podría ser una A7S III. Vamos a ver, no hay duros a cuatro pesetas. Quiere decir, no puede ser que esta cámara tenga el mismo sensor y que valga lo mismo que una A7S III. Algo se han dejado por mal. De entrada, han tenido que quitar el ocular, el visor. Por otro lado, al ser tan compacta, han tenido que eliminar algunos elementos de refrigeración, con lo cual es una cámara que, bueno, no podemos pretender que tenga la misma fiabilidad que puede tener, por ejemplo, otra cámara refrigerada, como puede ser, por ejemplo, una FX3 o una FX30, que tienen un cuerpo ya pensado para disipar el calor, que están construidas con ventilación. Entonces, bueno, es una cámara que quiere decir que si tú eres un creador de contenidos, que no tienes unos compromisos de tiempo, tienes por qué quedar a unas horas como cliente, que funcionas un poco con libertad creativa, pues no te importa que en un momento a lo mejor la cámara tengas que esperar un poquito por si se calienta y se apaga. Bueno, pero que es una cámara que en todo caso, ya te digo, de unas prestaciones espectaculares. Han recordado en tema de slots de tarjetas, por ejemplo, le han quitado un slot, no puedes grabar en CFexpress, con lo cual tienes códex de menor calidad que tendrías en una FX3. Calidad electrónica para hacer a lo mejor trabajos de edición más potentes. Exacto, pero bueno, aún así ya te digo, la imagen es espectacular. Tienes las curvas S-Log, tienes todo el tema de, por ejemplo, para poder corregir color. O sea, es una cámara de prestaciones top. Eso sí, ¿qué pasa? Al ser tan compacta, tampoco tienes diales, todos los mecanismos que te gusta tener a ti para controlar bien y de una forma rápida la imagen. Pero por otro lado, si el automático funciona bien, dices, oye, pues bienvenido sea. Bueno, en definitiva, es un poco lo que comentas. Para usuarios que a lo mejor no sean expertos, que sea básicamente una cámara a lo mejor de viaje, donde se prima sobre todo la calidad, la facilidad de uso, es una cámara perfecta. Si esto lo tenemos que trasladar, por ejemplo, a cámaras profesionales, ¿nos podemos encontrar con gamas así más parecidas? Yo quizá, si fuese profesional, me inclinaría más, por lo mejor, por una FX30, ¿vale? La FX30 de Sony, si quieres, la vemos en imágenes, que la tenemos en la web. Es una cámara que ahora, de precio incluso, sería más económica que la reciente anunciada. Pero bueno, además ya tendrías ahí un equipo quizá incluso más fiable. Vale, si además veo que incluso a nivel de precio, pues están con precios muy, muy similares. No, no, están mucho más baratas. Sí, bueno, de hecho, a ver, la que estábamos diciendo antes, estábamos sobre los 2230 y tú que estás comentando, la FX30, masiva, está sobre los 2198. Exacto, y aquí ya tenemos toda un interfaz de audio, una cosa más profesional, con entradas XLR. Vamos a ver, yo si soy un usuario que no tengo mucha idea de cámara y quiero crear contenidos con una calidad excelente, pues quizá, sin duda, a lo mejor cogería la reciente ZV-1, ¿no? Que además tiene una salida USB directa para enchufar al ordenador, como si es una webcam, bueno, la webcam más, la mejor webcam del mundo, por decir algo, porque la calidad que te da con ese sensor es excepcional, ¿no? Ya estamos acostumbrados a ver cámaras chiquitinas con sensor full frame, lo vimos también con la Sigma CP cuando salió, pero bueno, esta cámara que ha salido ahora, a nivel de estabilización, tiene un sistema que es excepcional, tiene un modo dinámico activo, que es que prácticamente es un gimbal, que es muy chula.